Pues sí, pues sí, sé que esta vez hemos empezado la casa por la ventana, cogimos el móvil, le sacamos de la caja y nos fuimos derechos a grabar vídeo, nos fuimos a ese salón manga, a ese manga héroes y estuvimos grabando en 4K en 1080 en todos los menús en la cámara frontal, luego también utilicé el HDR por aquí y estuvimos enseñando cómo funcionaba el HDR y diréis, hoy ha cogido el móvil y no ha hecho nada de unboxing ni nada, pues bueno hoy vamos a hacer una especie de unboxing personalizado pero sin personalizar, no hay nada en la caja, os voy a enseñar lo que tiene en la caja y lo vamos a acampolar contra los rivales más parecidos, el iPhone X por un lado, el Galaxy S9 Plus por el otro y os voy a enseñar un poquito que tal funciona, este es el barriguitas, algo que de momento no me gusta mucho. Y en esta ocasión voy a ser quizás de las personas que esté un poco en contra del sistema, a mí me gusta este diseño, ¿por qué me gusta este diseño? Pues porque es bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrado Sony y no ha perdido su marca de identidad, ¿por qué todo va a tener que ser reducir los marcos? Pues ya me conocéis, he analizado muchas cosas y me gustan los teléfonos sin marcos, tenemos el ejemplo de este S9 que prácticamente no tiene marcos, el área de pantalla es más de un 83% O el iPhone X que tiene unos bordes también bastante pequeñitos con el notch, o sea, están consiguiendo cosas muy muy llamativas, pero llega Sony y dice Llega Sony y dice, pues mira, esta es mi forma de trabajar, yo voy a seguir fiel, voy a utilizar un color que le llaman plata líquido, que es precioso, no lo tienen otros youtubers, soy de los pocos que ha utilizado este color Y me gusta muchísimo, que no falte el logo, y los japoneses han seguido fieles a su diseño, tiene aluminio en los cantos, eso sí, al cogerlo cuando se sujeta es un poco incómodo Cuando estás hablando por teléfono o estás utilizando el móvil de manera intensiva, se te clava en la mano y es un poco molesto, esto se soluciona la confunda, pero con el tacto original cuesta un poquillo Lo primero que llama la atención es la colocación de la huella, que sinceramente parece una pegatina, según lo mires hay veces que parece una pegatina, parece que está mal colocada, parece que no Pero bueno, si te fijas bien, luego puede pasar desapercibido Por cierto, tened cuidado si sois las personas que odiáis los arañazos, porque yo el primer día que lo saqué, lo arañé Y la vista se te va al arañazo, porque no puede irse a otro lado, y es una putada Hay USB tipo C que ya está de moda, las antenas correspondientes están abajo, un botón dedicado para la cámara, que por qué no lo hace casi nadie más, a mí me encanta Esto lo tendríais que copiar los demás, no está de más, que está, que todo el mundo usa para tirar la foto al botón táctil Pero por qué no un botón dedicado, si va fantásticamente bien El botón de apagado o encendido, subir y bajar volumen Un problema que quiero comentar Ese problema es que al tener los botones dedicados de apagar y de volumen tan cerca Si queremos ponerle complementos para meterlo en un gimbal y para ponerle las correspondientes sujeciones Muchas veces tendremos el problema de que se presione el botón Es un problema añadido, de hecho con el gimbal de DJI he tenido problemas para usarlo Y luego encima con la barriguita, la famosa y dichosa barriguita, da miedo de que se pueda caer Y yo he tenido el miedo, no se me ha caído, pero sí tengo ese gran problema Por la parte delantera está el altavoz Luego también hay un LED de notificaciones El logo de Sony que está bastante chulo Y poco más La pantalla es de 5,7 pulgadas Es Full HD Plus El diseño ámbito personal es precioso Aunque sé que tiene muchos detractores Y comparándolo con los otros gama alta Los otros teléfonos del millón Pues son parecidos cada uno a su manera Pues el unboxing es el que utiliza Sony últimamente en sus cajas Tiene la apertura de la tira de seguridad Una vez abierto Pues estaría el móvil en primer lugar con su fundita Con sus plásticos correspondientes Todo está preparado para que podamos sacarlo con facilidad O por lo menos con la mayor facilidad posible Fijaros que plástico del duro El cargador que no falte Una caja con inscripciones y garantías y demás Viene la guía de inicio El manual de iniciación portugués Información importante Bueno, ya lo de siempre Ya lo conocemos todos El cable del USB tipo C Que es importante Ya por fin tenemos un USB tipo C Carga rápida, también carga inalámbrica Y bueno, una novedad que a muchos no les gustará Yo sí me acostumbro rápidamente al mundo inalámbrico Tenemos para conectarlo por USB tipo C Y aquí para poner la salida de los auriculares Pues esto es todo, no tiene nada más Esto es el unboxing Ya nos dejan sin auriculares Llevan tiempo que no meten auriculares Y sí, todo el mundo tiene O no O quiere estrenarlos Sony Terminal que cuesta 800 euros Podría tener auriculares No creo que fuese un gasto excesivo En estos primeros días ¿Qué os puedo decir de Speria XZ2? Lo primero Es que me equivoco Me equivocaba mucho a la hora de meter la huella dactilar Porque está colocada Como todo el mundo dice En un lugar raro Es un lugar raro Porque no tenemos la costumbre De otros terminales Está prácticamente Casi en el medio De la superficie Pero digo Un lugar raro Porque si lo hubiesen puesto así Durante toda la vida No nos parecería raro Y seguramente Gesto normal y corriente La haríamos sin ningún problema ¿Qué tal funciona? Pues funciona bastante bien Es bastante rápido Es... Muy Sony El reconocimiento facial Sí que te lo reconoce ¿Vale? Pero A veces Y sobre todo Dependiendo de la luz Pues tiene sus fallos Este teléfono Es el rival Multimedia Batir Probar la tecnología Triluminous Que usa Sony En sus teles avanzadas Bueno prácticamente En todo el catálogo Y verla con esta calidad Que pone en pantalla Está espectacular No es OLED Pero no le hace falta Es la mejor pantalla del mercado Dejando a los OLED a un lado Dejando a un lado El iPhone X Y el S9 Plus Con sus pantallas Con sus pantallas OLED Estamos delante De una pantalla Que es magistral De verdad Como le hemos puesto El Snapdragon 845 También le hemos puesto Una configuración De 64 GB De memoria interna Pero solo tenemos 4 GB de RAM Solo Digo solo Porque a mí no me parece poco Pero Se está quedando un poco Respecto a los gamas altas Ahora están equipando todos 6 GB Y 8 en el mejor de los casos ¿Necesita más? Vamos a ser sinceros No necesita más Con 4 GB Todos los móviles Van bien ¿Quién tiene 366 aplicaciones abiertas Y las está usando Simultáneamente? Con 4 GB Vamos muy bien Pero bueno Ya que pagamos Un gama alta Precio de gama alta Pues si hay 6 GB O 8 GB En el mercado Pues ponlos ¿No? Moverse por la última versión De Android Es espectacular Va súper bien Va fluido No hemos tenido Ningún problema Yo estoy muy contento Pero tenemos que echar Una pequeña bronca A los desarrolladores Que se ve que no han tomado Del todo en serio El Xperia XZ2 Porque hay aplicaciones Que yo uso mucho Como la Filmora Para grabar O algunas Para la cámara Dedicada Que no fallan No cargan No lo hacen bien El Twitter Se me ha quedado colgado Pero bueno Al margen de todo eso Solo os puedo decir Que es un terminal Que voy a meterle Mucha caña Pero mucha Mucha Y una vez Que le tenga Y una vez Que haya hecho Más de una semana Intensiva Haremos el análisis Que yo Estoy quedando Muy satisfecho Al margen de la cámara Que ya os enseñé Que sigue estando Un pasito por debajo De las demás Pero la diferencia Ya es bastante pequeña Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir Suscribiros Dar al me gusta Escribir Yo quiero muchos comentarios Y si tenéis preguntas Hacerlas Por los comentarios Que las pondremos en análisis Cualquier pregunta Que tengáis de este terminal Hacerlas en los comentarios Y prometo Ponerlas En el análisis final Por cierto Todavía quedan dos días De concurso Así que si no habéis Concursado También tenéis el enlace En la descripción Venga Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!